Chavales, ya sabéis que si no le dais me gusta El Red Panda Este irá por vosotros rápido, dale me gusta Antes de que venga por ti No sé si recordaréis que una de las series Principales del canal Es el cuidado con Y algún monstruo que venga por nosotros Básicamente, así que en el día de hoy Chavales, el monstruo del cual Tenemos que huir, es el Panda Rojo de Turning Red Que bueno, no sé si es que no le han dado de comer O que demonios, pero nos va a estar Persiguiendo, y en el día de hoy nos traigo El típico juego en el que tenemos Que sobrevivir, en la casa Del árbol esta, con el Fondo todo verde, todo plano Todo tal, no, 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 no En este juego nos va a perseguir El Panda Rojo, por una serie De mapas, o por turnos O no sé que demonios, Rock Eres you, Roby, Roby sí Pero Rock no, Ole, vamos a decirle Ole Chavales, si queréis que esta serie vuelva al canal Que era una serie bastante random, pero bastante Divertida, hay que reventar el botoncito De me gusta, así ponerme en comentarios Que otros monstruos queréis que Bueno, que me persigan Bueno, sí, es lo que realmente ocurre Así que abajo en comentarios De hecho, había pensado En sobrevivir a los personajes De Encanto, por ejemplo Bueno, vosotros alguna idea que tengáis Abajo en los comentarios Es el likecito, que no se os olvide Y recordad que si habéis llegado Un nuevo a suscribiros y activar la campanita Porque esto empieza, chavales Tiempo para esconderse, se ha acabado el tiempo Que viene, tío La verdad es que no tengo ni idea De si el panda rojo Es un jugador O... Por ahí va, eh Por ahí, mira, mira Ahí está, ahí está, ahí está Es un jugador O un NPC que nos va persiguiendo La verdad Voy a intentar aquí Darle a los botones estos ¿Esto qué es? Roleplay name Bio No quiero esto ¿Esto qué es? Esto es un VIP Un momento, espada Un momento, espada Ojo, ojo, ojo Puedes matar a los pandas rojos Usando esto Ahora mismo, ochenta, comprar espada Para matar pandas Ahí está, ahí está, ahí está ¿Vale? Ahí lo tenemos, chavales Ultra VIP No sé qué No sé si hay alguna manera De conseguir La cosa De La espada Para empezar ¿Dónde está mi espada, hermano? Me acabo de gastarlos ¿Ya tienes esto pronto? Ya tienes esto Un momento, un momento, un momento ¿Dónde estás? A ver ¡Pandita! ¡Pandita! ¿Dónde estás, compañero? ¿Dónde está? ¡Señor panda! Aquí, aquí, aquí Vamos a ver si A lo mejor es en la siguiente ronda A lo mejor me tengo que matar Y después volver a revivir ¡Pocahontas, tío! ¡Míralo, pocahontas! ¡Aaaaaaah! ¡Aaaaaaah! ¡Socorro! ¡Vete por ahí! ¡Vete por ahí! ¡Vete por ahí! Bueno, bueno, bueno Voy a ir a por ti, compañero Voy a por ti Un momento, a ver, a ver Vale, parece, parece Parece que pasa de mí ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Y si corro y subo! ¡Muento, un momento! Aquí se puede subir, seguro ¡Uy! ¿Cómo lo hago? No sé Pero se puede hacer, seguro ¡Aaaaaaah! ¡Aaaaaaah! ¿Pero por qué voy? Vale, falta 50 segundos ¡Uf, chavales! ¡Uf, chavales! Vale, después de esta partida Voy a resetearme Para intentar Vale, es un jugador fijísimo Para intentar Conseguir la espada esa A ver si consigo Espera No lo consigo, hermano ¡Uy! ¿Qué dice? ¡Cuidado! ¡Cuidado, Robby! Sí, es lo que pretendo ¡Tener cuidado con el panda! ¡Ay, ay, va la pocahontas! ¡Ay! Vale, chavales Ya sabéis que si no le dais me gusta El red panda ¡Este irá por vosotros rápido! ¡Dale, me gusta! ¡Antes de que venga por ti! ¡Aaaaaaah! Le habéis dado me gusta A lo mejor no, eh Mi espada está aquí Mi espada está aquí Vale, tranquilos No pasa nada Porque tengo ya la espada ¡Ah! Y tenemos diferentes mapas Bueno, 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 chavales Este juego está guapísimo No es el típico cuidado con de toda la vida Es mejor aún Vale, vamos a botar este para la siguiente Y mientras esperamos Ya sabéis, el likecito no se os olvide Porque si no Os va a pasar lo mío Que me acaba de pasar a mí Que me han reventado la vida Oh, mirad el siguiente mapa Es como la casa de Piggy Oh, qué guapo, vale No me toca a mí Tengo espada Tengo espada Vale, vale ¿Dónde spawneará el pandita rojo? Que me lo voy a cargar Porque esto no es para matar a jugadores, ¿no? No, no, no No es para matar a pandas Es para matar a pandas ¿Dónde estáis, pandas? Bueno, panda Jugadores que faltan 12 ¡Aaaaaaah! ¿Pero por qué spawnea justo aquí? Vale, vamos a intentar reventarle Un momento ¡Muere, panda! ¡Que me lo he cargado! ¡Que me he cargado el panda, hermano! He roto el juego No avanza No avanza el tiempo Ahí va Ahora sí, avanza de repente Un momento, un momento, un momento Espérate, espérate Que acaba de pasar aquí Vale, esto es porque Si el panda viene Me lo cargo, ¿verdad, chavales? Eh, ahora no vienes a por mí, ¿eh, perraco? Ahora no vienes a por mí, ¿eh? Se está pegando una ducha ¡Hay una chica en la ducha! Dios, Dios, Dios ¡Aaaaaaah! ¡Ja, ja, ja! Vale, ya lo entiendo Lo que ocurre es que Al... Utilizar la espada Chavales, ¿qué pasa? ¿Qué acaba de ocurrir? ¿Pero qué acaba de ocurrir? Pero si me he muerto Se ha roto todo y he muerto Voy a leer por si acaso Otra vez la descripción de la espada A ver si no me ha quedado clarita Dice Eh, acaba con los pandas rojos Usando esta espada Y sé el héroe de los demás jugadores ¿Qué es lo que pretendía ser? Salvar a la chica de la ducha Eh, ellos no te atraparán Uy, chavales, me han atrapado Venga, vamos a votar el siguiente mapa, chavales Vamos a buscar... A votar A votar Toronto ¿Sabéis lo que se ve desde esta torre? Que está en Toronto ¿Lo sabéis? ¿Toron-tontero? ¡Oh! A lo mejor es un chistaco que solamente se entiende en España Pero bueno Toron-tontero Toron-tontero No sé si la chica que ha spawneado aquí Va a convertirse en el Red Panda Ahora lo comprobamos Ahora lo comprobamos A ver, a ver, a ver, a ver Red Panda, Red Panda, Red Panda No ¿Qué le pasa? ¡Ojo! ¡Ay! ¡Soy sub! ¡Soy sub! ¡Soy sub! ¡Mota esto! ¡Mota esto! ¡Mota esto! ¡Mota esto! Vale, vamos a intentar sobrevivir, chavales Vamos a ver Toron-tontero Toron-tontero A ver si puedo subir aquí ¡Uy! Ahí está, perfecto Vale, vale ¿What? ¿Por qué de repente estoy ahí dentro? ¡Ah, vale! Porque no tiene... No tiene techo realmente Es lo que acaba de ocurrir Que el techo se ha roto Vale, espérate, espérate Vale, un momento, un momento ¡Uy! ¡Está perfecto! Soy, 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 soy retrasado Ah, claro Que me tengo que quedar aquí encima de la cosa esta Vale Hay un montón de Pocahontas aquí, ¿no? ¿O qué? ¿De esto? ¿De qué es esto? No sé muy bien de qué es Vale, cuidado ¿Dónde está? ¿Dónde está la banda? Anda, te oigo Pandita, te oigo Ahí, ahí, ahí ¡Que viene, que viene, que viene! ¡Que viene, tío! A ver, a ver Cuidado, cuidado Vamos a quedarnos por aquí detrás No puedo Por aquí no puedo pasar A ver, mientras se los cargan Mientras se los cargan Vale, uno menos, quedan cuatro, ¿eh? Quedamos cuatro, chavales Aquí arriba está 96 segundos y cuatro jugadores Que los cuales Estamos todos fuera No hay nadie aquí dentro ¿Qué estás haciendo, pandita? ¡Pandita! ¡Hola, hola! Tengo dudas de que sea un jugador O de que sea Una, una persona, ¿eh? O sea, un NPC, perdón ¡Uy! ¡Corre, perro! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Que me revienta! ¡Uy, mala leche! ¡Corre, perro! ¡Corre, perro! ¡Corre, perro! ¡Corre por tu vida! ¡Corre por tu vida! Espérate, 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 espérate Bien, bien, mira, hay una chica Ven, contra ella, contra ella, contra ella ¡Cárgatela a ella! ¡No, a mí no! ¡Que yo tengo una espada, hermano! No te lo recomiendo, ¿eh? No te lo recomiendo No te lo recomiendo ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Me pesa el culo! ¡Me pesa el culo! ¡No puedo! Está aquí, está aquí, está aquí Ahí se me quedo aquí Quiero que se mueran todos, tío Menos yo ¿Así entra? Tío, no sé si es un jugador, ¿eh? Esto es como muy retrasado ¡Hola, amigo! Vale, vale, ahora sí que viene Ahora sí que viene Vamos ¿Qué hace? ¿Uno muerto? Vale, quedamos tres El otro está aquí O sea, se ha ido Ah, no, 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 está aquí, está aquí Mirad, aquí hay unos pies Aquí hay unos pies, aquí hay unos pies Aquí, pandita ¡Olé! ¡Quedamos dos! Quedamos dos, quedamos dos, quedamos dos, quedamos dos Vale, ¿dónde está la que falta? Estaba por aquí fuera, ¿eh? Quiero ganar 25 segundos, compañeros ¿Dónde estás, compañera? ¿Dónde estás, perra acá? ¿Dónde está, tío? No la veo, no la veo, no la veo Vale, me lo cargo, ¿eh? Le hago la 13-14 y me lo cargo, espérate Es que tengo poca vida, tengo poca vida Cuidado 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 ¡Me lo tengo que cargar! ¡Me lo cargo! ¡No me lo cargo! ¿Dónde estaba escondida esta perra acá? ¡Está aquí encima! ¡Ahí está en el mismo sitio que antes! A ver si me puedo convertir en algún personaje de estos ¡Eh! ¿Con 30 Robux, brother? ¿30 Robux, en serio? Venga, va, voy a comprar esto por 30 Robux Que me quiero convertir en un bicho de estos, va Y encima no lo consigo, hermano ¡Sois retrasado! A ver, vamos a aprovechar ahora que está aquí despistado ¡El panda, 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 panda! ¡Muere, perro! ¡Tío, que no se muere! ¡Pero, ¿por qué no se muere, brother? ¡No lo entiendo! Es que cada vez que uso la espada Se paraliza todo el mundo, tío ¡Mira! Y me han pegado un tortazo increíble No sé si le llega a matar ¿Le llega a matar? Creo que sí, no, no está aquí, a ver Creo que sí, creo que sí Vale, no está aquí, así que lo he matado Ha vuelto a spawnar por allí ¡Tío! Si alguien juega este juego Estará abajo en la descripción Chavales, quiero que intente investigar Si el panda es un jugador O es un NPC bastante automático Random, loquillo Y bastante malo Porque le está costando matar a todo el mundo La verdad ¡Ojo, ojo! Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado con, dice Cuidado con, a ver si conoce la serie de esta chica ¿Qué ha dicho, qué ha dicho, qué ha dicho? ¡Cuidado con el panda, dice! ¡Ay, ay, claro que sí! ¡Ni de coña es un jugador! ¡Mirad qué retraso más grande me lleva el panda! ¡Ja, ja, ja! ¡Hola, compañero! ¿Quieres que te mate? ¡Uy! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, mirad, mirad, mirad qué poquito de vida me ha quedado! ¡Mirad qué poquito de vida me ha quedado! ¡Pero qué le pasa a mi espada ya no funciona, tío! ¡Antes he funcionado! Oye, oye, esto no puede ser, mirad Soy nivel cero, chavales ¿Soy de nivel cero? ¿Pero qué está pasando? ¡Uy, uy, uy, uy! Le acabo de hacer meter por aquí ¡Cuidado, chica! ¡Cuidado, chica! Vale, se ha muerto Se muere, se muere, se muere, se muere Cuidado que el siguiente soy yo Cuidado que el siguiente soy yo Que no tengo vida Cuidado que el siguiente soy yo Cuidado, compañero ¿Vale? Vale, vale, vamos a hacer que salga Vamos a intentar que mueran todos Menos yo, ¿eh? Aunque yo voy un poquito mal ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Corre, perro, corre, perro, corre, perro! Vale, viene, viene Se ha centrado contra este ¡Se ha centrado contra este, chavales! Oye, ¿alguno de vosotros ha visto la peli De Turning Red? De Turning Red A mí sí la he visto Me ha gustado, pero Pero a las pelis de Pixar últimamente Les faltan algo, tío No me acaban de gustar del todo Y mira que las pelis de pizza me encantan No sé qué está pasando últimamente con las pelis de pizza, chavales Así que quiero que en comentarios me pongáis Así que llegué a esta parte del vídeo Si habéis visto Turning Red o Turning Red O Retas Secas Si os ha gustado la peli, ponedle nota en comentarios, ¿vale? Nota para la peli de Turning Red En comentarios muy importante Ojo, ojo, hay que cargarse a este 7 segundos, 6, 5, 4 Quiero sobrevivir, por favor, al menos una partida ¡Armaro! ¡Vamos! ¡Bien! Ya tengo nivel 1, sí Y vamos a ver qué ha pasado aquí con el Bruno este ¡Oh! ¡Mira qué guapo estoy! ¡Eh, eh, eh! ¡Este está tan guapo por lo menos Que el perfil que yo hice, eh! Que no sé si lo habéis visto, eh Pero que me hice un perfil de Bruno hace un tiempo ya Y es esta ¡Ah, vale! Porque es gratis La princesa Pocahontas es gratis Por eso la gente lleva a la princesa Pocahontas ¿Eh? Pero, 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 pero Pero si supuestamente es gratis ¡Oh! ¡Me ha salido una calva! ¡Ah, sí! ¡Es gratis! De hecho, tengo los dos pelos ahora ¡Mirad! ¡Ja, ja, ja! Vaya una mezcla más rara Ahora mismo de Pocahontas y del Bruno Madrigal este ¡Vaya tela, bro! Bueno, yo me voy a meter por aquí Tranquilamente Me voy a... Bueno, un momento, un momento Hay que acabar el vídeo A lo pro Cargándose al panda, chavales Vamos a cargarnos al panda Como Dios manda ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Que mi espada ya no funciona, brother! ¿Pero qué le pasa a mi espada? Va, me ha troleado Me ha troleado el juego Me he gastado 80 Robux Para absolutamente nada Yo lo voy a dejar aquí, chicos Espero que os haya gustado Mucho el vídeo Recordad Reventar el botoncito de me gusta Si no queréis Que el panda asesino Vaya por ti esta noche Recuerda, además Abajo en los comentarios Ponerme más sugerencias Para más videitos De cuidado con Si has llegado nuevo a la familia No olvides suscribirte Y activar la campanita Para estar al tanto de los vídeos Un abrazo enorme Y nos vemos en los siguientes vídeos, chicos ¡Adiós!